No puedo comprender, porque te conocí en mi corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. Nuestras almas seguras, cantarán a la vida. Y yo te arruinaré, que irás a la vivienda. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. No puedo comprender, porque te conocí. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. En mi vida, en tus labios vestí, el beso en tu corazón. Amén. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!